Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que en el día de ayer el español Gerald Piqué publicó la primera foto oficial en sus redes sociales con su actual novia Clara Chía y las redes explotaron a tal punto que los seguidores gritaron a todo pulmón que Shakira la expareja de Piqué está mejor que Clara que cómo fue posible que haya cambiado a la colombiana por la catalana y es que esta primera foto publicada por el propio Piqué con su nueva pareja lo que para muchos es lo único que faltaba en su culebrón con Shakira la publicación que acumuló casi un millón y medio de me gustas en Instagram en sus primeras tres horas al aire además de un sinnúmero igualmente importante de comentarios entre las personas que comentaban la foto las opiniones fueron divididas las cuentas verificadas principalmente de amigos o ex compañeros del ex defensa del Barcelona entre ellos estuvieron Ricky Puig, futbolista de Los Ángeles Galaxy y Carles Aleña del Gatafe quien le dijo que la imagen era para poner en la chimenea no sé por qué celebran a alguien que engañó a su esposa dijo alguien eso sí tampoco faltaron las burlas este quiere remix dijo otro internauta refiriéndose a la tiradera que Shakira le dedicó y ha sido el detonante del escándalo que disfruten mientras dure apuntó uno más con ironía y por supuesto no faltaron las comparaciones está mejor la Shakira no mames Piqué claramente Shak tenía razón y cambiaste un Rolex por un Casio le reprocharon todos los seguidores de la colombiana estábamos a la expectativa la reacción de ella a la fotografía publicada por Piqué la cantante a tan solo unos minutos de haber publicado Piqué la foto Shakira publicó en su cuenta oficial de Twitter otra fotografía con el siguiente mensaje que ella había vendido más de 80 millones de discos alrededor del mundo y había ganado múltiples premios incluyendo 3 Grammys y 11 Grammys latinos y ha sido verificada en Spotify y es la artista número 5 en el mundo con el mismo mensaje hay dos emoticones de celebración y un corazoncito donde nos da a entender que está feliz que mientras que Piqué y Clara tratan de desestabilizarla y causarle daño ella está mejor que nunca ganando más premios y como dice en su canción ya las mujeres no lloran, las mujeres facturan su canción el su 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 Gracias.